Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Nutribella. Hoy hablaremos de las especias como medicina, estas hierbas que prácticamente han acompañado a la historia de la humanidad. Mi nombre es Víctor Hugo y estaremos comentando sobre estos también llamados condimentos que en realidad pueden aportarnos un sinfín de propiedades a nivel terapéutico. Platicaremos entonces de las especias como medicina y de cómo poder utilizarlas para tratar diferentes trastornos de salud. Quédense con nosotros. ¡Comenzamos! Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Las especias es el nombre dado a ciertos aromas de origen vegetal que se usan desde miles de años atrás. Se usan para preservar o dar sabor a los alimentos. Técnicamente se considera una especia a las partes duras de ciertas plantas aromáticas, como las semillas o las cortezas. Aunque muchas veces también se engloba a las fragantes hojas de algunas hierbas. La mayoría de las especias son nativas de las regiones tropicales de Asia, de Indonesia o del Mediterráneo. Estas hierbas que usamos en la actualidad son prácticamente las mismas que se usaban en la antigüedad. Por ejemplo, el clavo, la nuez moscada y la canela, por mencionar algunas. Hoy vamos a comentar sobre tres de las especias más importantes en todo el mundo que podemos utilizar medicinalmente. Uno, cúrcuma. La cúrcuma es una planta nativa de la India. Alcanza una altura más o menos de un metro. Es muy ramificada, de un peculiar color amarillo y aromática. A esa especia se le atribuye un efecto anticoagulante muy importante. Porque logra prevenir la formación de coágulos en la sangre, limitando de esta manera la agregación plaquetaria, mejorando así notablemente la circulación y previniendo enfermedades como la arteriosclerosis. La cúrcuma favorece el buen funcionamiento del hígado, dado que lo protege de toxinas. También disminuye el colesterol cuando se presenta elevado. Puede reducir los niveles de glucosa en las personas con diabetes. Se utiliza en problemas digestivos, mejorando la fluidez de la bilis, atendiendo desde la digestión lenta hasta el exceso o falta de ácidos gástricos. Muy conveniente utilizar para tratar inflamaciones de la boca. En estos casos se debe utilizar aplicando enjuagues con el té o podemos cepillarlos con un poquito de polvo de cúrcuma y atender las encías muy sensibles. También esta especia, la cúrcuma, ha ofrecido beneficios a personas que padecen asma o que presentan mucha mucosidad bronquial. Al beberla en forma de té ejerce un efecto espectorante. La recomendación en este caso es tomar una taza antes de cada alimento. Esta hierba posee un principio activo llamado curcumina, que se le confiere una acción antioxidante muy importante, dado que puede inhibir el crecimiento de patologías como el cáncer de piel, el melanoma y el cáncer de mama, entre otras patologías. De allí, su importancia. Utilizar esta especia para cocinar o beber con regularidad en forma de té para beneficiar nuestra salud. Vamos a seguir platicando de cómo aprovechar estas especias a nivel terapéutico. Volvemos. Para concluir tu formación integral como asesor herbolario, solo te falta el diplomado Aplicación del Herbolario en Técnicas de Masaje y Spa Prehispánico. Ya cursaste exitosamente tus diplomados en Asesoría Herbolaria Básica y Asesoría Herbolaria Avanzada. Estás preparado para sugerir de manera apropiada tratamientos curativos con las plantas. Ahora, el éxito depende de tus conocimientos en las técnicas del masaje terapéutico y de spa, de tu ética, de tu habilidad para lograr fórmulas curativas exitosas con las plantas y, por supuesto, de tus deseos de superación. Adquirirás aptitudes y cualidades como terapeuta en masaje aromaterapéutico, masajes faciales, masajes quiroprácticos, tratarás terapias por padecimientos o enfermedades corporales, también otras correspondientes a la imagen y bienestar personal. Los nuevos conocimientos que adquirirás serán con las siguientes materias. Primeros auxilios Conocerás la estructura ósea del cuerpo humano y aprenderás a identificar y diagnosticar el tipo de emergencia y su gravedad para saber a qué unidad médica transferirlo. Aromaterapia y la psique Te enseñarán el aprovechamiento de las propiedades de los aceites esenciales, extraídos de las plantas aromáticas para beneficio de la salud, imagen y bienestar personal. Identidad cultural La cosmovisión prehispánica de la salud nos brinda el conocimiento medular de la comunión con los reinos vegetal, animal, mineral y por supuesto con los seres humanos. Rituales prehispánicos La integración espiritual es parte esencial de los rituales y ceremonias holísticas dentro de las tradiciones prehispánicas a través de temazcales calientes o compresas frías. Cosmetología natural Aprenderás a restablecer el proceso de regeneración de la piel, desintoxicar, nutrir y embellecer la apariencia de la piel. Masajes terapéuticos Aprenderás habilidades técnicas y movimientos quiroprácticos para el tratamiento de lesiones, padecimientos o enfermedades comunes. Par biomagnético Conocerás el sistema terapéutico o curativo con el uso de potentes imanes que con el principio del magnetismo y polarización lograrás combatir virus y otros gérmenes que están en el trasfondo de muchos padecimientos o enfermedades graves del organismo. Nutrición básica Aquí aprenderás básicamente el manejo correcto de las dietas en general y a sugerir recomendaciones para preservar la salud y revertir o evitar padecimientos. Este diplomado corresponde básicamente al adiestramiento, el cual da vida académicamente al asesor herbolario, facultándote a ejercer como tal, ya que con este diplomado lograste el conocimiento integral herbolario exigido para tal efecto y tiene también reconocimiento de validez oficial de estudios de la Secretaría de Educación Pública a través del acuerdo número 10FT-097. Ahora te corresponde a ti, a través de tu ética y conocimientos, darte identidad profesional. Porque somos muchos los profesionistas, pero muy pocos los profesionales. Rescatemos nuestra medicina tradicional. ¡Vemos a la herbolaria su lugar! Estamos de regreso en su programa Nutribella y lo invitamos a que nos siga a través de nuestras distintas redes sociales. Lo puede hacer directamente de nuestra página que es www.radiolavozdelangeldetusalud.mx Allí nos puede seguir a través de Facebook o de Twitter o bien puede bajar nuestros podcasts de radio o buscar nuestros videos de YouTube. Todo lo encuentra directamente en nuestra página oficial www.radiolavozdelangeldetusalud.mx Usted entra y hasta abajo en la parte inferior se encuentran los íconos de las distintas redes sociales. Lo invitamos, lo invitamos a que nos siga. Continuamos platicando más usos de las especias que al final de cuentas son nada más ni nada menos que diferentes plantas medicinales. Los beneficios de las especias son reconocidos prácticamente en todo el mundo. Incluso algunas universidades en Europa como la de Hungría y la de Dinamarca han realizado y corroborado estudios sobre las especias descubriendo que algunas de ellas impedían la agregación plaquetaria de manera muy eficaz. Tal es el caso del clavo de olor, el comino y el azafrán. Recomendación número 2 El cardamomo Es oriunda de la India, de Sri Lanka y de Malasia, pero en la actualidad se cultiva en otras partes del mundo. Y gracias a sus componentes, el cardamomo es una planta carminativa, dado que favorece la expulsión de gases del intestino. Es un estimulante gastrointestinal y antiespasmódico, evitando los clásicos retorcijones y el dolor de estómago. Además, estimula la secreción salival, siendo aperitida y bacterioestática, no dejando que las bacterias se puedan reproducir. El cardamomo es eficaz en problemas de piel. Por ejemplo, trata muy bien la dermatomicosis, que son problemas infecciosos en la piel a causa de hongos. Por ello, es recomendable para atender infecciones cutáneas. Así mismo, es una planta eficaz para tratar infecciones de las vías urinarias. Por otro lado, mejora notablemente la circulación. Es un excelente recurso en casos de impotencia y de disfunción eréctil. Recomendación número 3. A jengibre. Una raíz que atiende a afecciones intestinales, especialmente en lo que refiere a problemas digestivos. Tiene la capacidad de estimular el páncreas, aumentando la producción de enzimas que favorece nuestra digestión. Y evitando la aparición de una serie de efectos secundarios, relacionados con una mala absorción de nutrientes. Igualmente, su poder antibacteriano resulta eficaz al prevenir numerosos problemas intestinales que suelen producirse por alteraciones de la flora intestinal. El ajengibre es un antivomítico. La ingestión de esta planta resulta efectivo para combatir náuseas, ganas de vomitar, por mareos en los viajes, así como vómitos producidos por el tratamiento de quimioterapia. Favorece también el aparato circulatorio, constituye un buen recurso para favorecer la circulación sanguínea. Ayuda a disolver los trombos de las arterias y disminuye los niveles de colesterol en la sangre. Consigue fluidificar la sangre, coadyuva a prevenir accidentes vasculares como enfermedades del corazón. Su consumo con regularidad previene ataques cardíacos, anginas de pecho, coágulos o trombosis. También el ajengibre constituye un aliado valioso para el sistema respiratorio. Ayuda a prevenir resfriados que son congestiones que se producen en el pecho como consecuencia de la acumulación de mucosidad. El ajengibre servido en té bien caliente ayudará a espectorar el pecho, a bajar la fiebre. Al igual también beneficia a personas que padecen sinusitis porque ayuda a desinflamar la nariz congestionada. Las propiedades de esta raíz son útiles en el tratamiento de cualquier tipo de dolor, principalmente dolores reumáticos y de articulaciones gracias a sus propiedades antiinflamatorias y analgésicas que posee. Las especias en sí mismas son muy valiosas terapéuticamente, incluso se puede recomendar para bajar de peso. Tan solo debemos utilizar ajengibre, cúrcuma, canela y miel orgánica. Se deben combinar estas hierbas en la jengibre, la cúrcuma y la canela. En polvo se combina con partes iguales para dejar hervir por 10 minutos. Después se agrega miel orgánica para beber una taza en ayunas y una más justo antes de dormir. Es una fórmula que ha dado buenos resultados cuando se pretende perder peso de manera natural. La verdad que podemos darnos cuenta que el uso de las distintas plantas medicinales son muy importantes para mantenernos saludables. Es fundamental, es más, yo diría necesario. Y lo único que debemos saber es la manera adecuada de poder administrar estas plantas medicinales o especias con los cuales contamos hoy en día. Para ello lo invitamos, lo invitamos a nuestros cursos de asesoría en Herbolaria en cualquiera de nuestros distintos planteles. Plantel Querétaro, pide informes al teléfono 01442, es la clave helada. Número 2-135596. La escuela está muy cerca de la autopista México-Querétaro, casi esquina con la calle de Prolongación Corregidora Sur. Plantel en Toluca, Estado de México. Informes al teléfono 01722, es la clave helada. Número en Toluca, 2-2345-12. La escuela está a una calle saliendo, saliendo de la terminal de autobuses allá en Toluca. Lo esperamos para que se una a esta noble profesión. Búsquenos en Facebook con el hashtag Aprende Herbolaria. Me despido, pero antes déjeme decirle algo. Comer es una necesidad, pero comer de forma inteligente es un arte. Por favor, cuide su cuerpo, cuide su salud, cuídese usted. Mi nombre es Víctor Hugo y no lo olvide. Nos vemos pronto. Hasta la próxima.